Y transportistas presentan solicitud de aclaración de sentencia que permitió cobro en efectivo de parte de plataformas tecnológicas. Nuestro compañero Adair Concepción nos cuenta desde nuestra sala de redacción. Vamos en vivo con Adair. Adair, adelante. ¿Cómo estás, Santos? Muy buenas tardes. Efectivamente, estos gremios de transportistas se presentaron la tarde de hoy ante la Corte Suprema de Justicia para solicitar una aclaración de sentencia. Y en base a esto que se suspenda ese fallo que ordenaba o permitía el cobro en efectivo de las distintas plataformas tecnológicas que existen en nuestro país. A través de este recurso, los transportistas lo que están solicitándole a la Corte Suprema es que aclare, que presente muchos más detalles a su juicio, pues un tanto técnicos, un tanto legales. Y que en base a esto, pues se permita poder tener mayor claridad sobre ese esquema o eso que están ampliando. Más temprano participaron de una reunión con la Comisión de Transporte de la Asamblea Nacional de Diputados en relación a este tema. Aseguran, se les entregó un borrador de lo que más adelante será un anteproyecto de ley para regular el tema de las plataformas tecnológicas. La gran queja fue que no había un usuario participando de esta reunión. Sin embargo, en horas de la tarde en la Corte Suprema consultamos al presidente de Canatra y él asegura que sí habían usuarios y que ese es el principal interés de los transportistas. La defensa del usuario. Escuchemos. Vuelve todo al efecto de aquella nota que el director de la Autoridad del Tránsito anunció el 30 de septiembre de 2019, donde se le suspendía el cobro en efectivo para ellas. Definitivamente que hay más acciones. Esta semana vamos a empezar una gira a nivel nacional porque hoy nos reunimos con la Asamblea y ellos nos presentaron un borrador. No es un anteproyecto, es un borrador para que nosotros opinemos, el usuario opine, todo el mundo puede opinar en ese borrador. ¿En esa región de hoy habían usuarios? Habían usuarios, correcto. Nosotros estamos a favor del usuario, quiero que sepan, y estamos a favor de la tecnología. Bien, ahí está entonces el punto de vista de estos dirigentes transportistas, también de taxistas. Algunos de ellos realizaron una caravana más temprano desde la décima provincia, desde Panamá Oeste, llegaron hasta la Asamblea Nacional de Diputados, donde se permitió el ingreso de una pequeña delegación de sus dirigentes. El resto aguardó en las inmediaciones de la Asamblea Nacional y de allí se dirigieron hasta la Corte Suprema para presentar esta solicitud de aclaración de sentencia que tendrá que ser admitida o rechazada por la sala a cargo de este fallo. Y luego, pues, mientras se discute, mientras se presentan los distintos argumentos, queda suspendido ese cobro en efectivo de parte de estas plataformas tecnológicas. Ya varios usuarios, pues, lo habían visto con buenos ojos que a Uber y a otras partes de estas plataformas se les permitiera el cobro en efectivo. Los transportistas hablan de que es una competencia muy poco leal o desleal, ya que a ellos se les permite o se les exige las placas y muchas otras cosas, muchos otros lineamientos de acuerdo a esta ley 14 que regula el tránsito vehicular en nuestro país y sobre todo el servicio que prestan los taxis y los autobuses. Lo que está ocurriendo en materia de transporte van a una gira nacional, así lo anunciaron con este borrador que fue lo que se les entregó hoy en la Asamblea Nacional de Diputados. Lo ocurrido, Santos. Sigue usted con más noticias. Adelante.